HOLD SOSTENER SOSTENER INVITACIÓN CASTAM PERSONALIZADO BOSQUE VUELO ASIENTO CAPITÁN CAPITÁN DERAY RETRAÇAR DERAY RETRAÇAR SHIME TUKERU SUJETAR SHIME TUKERU SUJETAR TOWER 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 SOSTENER Sassou Invitación Custom Personalizado Sinlin Bosque Fright Fright Vuelo Asiento Capitán Retrasar Simeつける Simeつける Sujetar Tower Tower Torre Hold Sostener Hold Sostener Sassou Invitación Sassou Invitación Custam Custam Personalizado Custam Personalizado Custam SINLIN BOSQUE Sin rin Bosque Frighto Vuelo Frighto Vuelo Sito Asiento Sito Asiento Captain Capitán Capitán Delay Retrasar Delay Retrasar Delay Simeつける Sujetar Simeつける Sujetar Tower 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 遠く Lejos depart Galaxy Salir Port Salir Kóumoku. It. Kóumoku. It. Nigai. Deseo. Nigai. Deseo. Gate. Portón. Gate. Portón. Kóumai de. En el extranjero. Kóumai de. En el extranjero. Hikóki. 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 Havión. Bóodo. Tablero. Bóodo. Tablero. Bóundo. Unido. Bóundo. Unido. Tó. Estátua. Tó. Estátua. Tó. Estátua. Tóne. Tóne. своим. lejos. 出発する 出発する シャリール 項目 項目 行っ 苦い 苦い 出せよ ゲート ゲート 海外で 海外で 飛行機 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 峠路 沿途 峠路 沿途 峠路 沿途 頔 頂目 遠目 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 出発する, salir 項目, it 願い,出せよ Negai, deseo, gate, portón, gate, portón. Kuangai de, en el extranjero, kuangai de, en el extranjero. Hikouki, avión, hikouki, avión. Bodo, tablero, bodo, tablero. Pauundo, unido, paundo, unido. Zou, estatua, zou, estatua. Tsurai, picante, tsurai, picante. Gajikokujin, extranjero. Gajikokujin, extranjero. Jijiu, libertad. Jijiu, libertad. Kyori, distancia. Kyori, distancia. Builder, constructor. Builder, constructor. Uchikomu. Deprimir. Uchikomu. Deprimir. Doko ni mo. En ninguna parte. Doko ni mo. En ninguna parte. Hozonsiru. Salvar. Hozonsiru. Salvar. Pin. Compartimiento. Pin. Compartimiento. Beluto. Cinturón. Beluto. Cinturón. Tsurai. Tsurai. Picante. Picante. Gajikokujin. 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 Ekstranjero. Gijiu. Gijiu. Libertad. Kyori. Kyori. Distancia. Vildad. 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 Constructor. Ochikomu. Ochikomu. Deprimir. Doko ni mo. En ninguna parte Salvar Compartimiento Cinturón Tzらい Picante Tzらい Picante Exterior 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 Jiyuu Libertad Jiyuu Libertad Kyori Distancia Kyori Distancia Viruda Constructor Viruda Constructor Otchicomu Deprimir Otchicomu Deprimir Doco ni mo En ninguna parte Doco ni mo En ninguna parte Hozonsiru Salvar Hozonsiru Salvar Pin Compartimiento Pin Compartimiento Peluto Cinturón Peluto Cinturón Gomi Basura Gomi Basura Recycle 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 Frase 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 Jokushitsu Banyo Jokushitsu Banyo Banyo Kass Prestar Kass Prestar Líder 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 代わりに En lugar 代わりに En lugar % % % % Migakimasu Cepillo Migakimasu Cepillo Muchiro Más bien Muchiro Más bien Gomi Gomi Basura Recycleする Recycleする Reciclar Freze Freze Fraze Jokshitsu Jokshitsu Banho Kas Kas Prestar Líder 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 代わりに 代わりに En lugar % Pomp % 37 Bill ½ En lugar ZERO 美 努力 Y The members parcel V KISB Basura Comi Basura Recycleする Reciclar Recycleする Reciclar Frase 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 Jokushitsu Baño Jokushitsu Baño Kas Prestar Kas Prestar Lider 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 Kawari ni Hen lugar Kawari ni En lugar Pasento Por ciento Pasento Por ciento Migoakimasu Cepillo Migoakimasu Cepillo Mujero Mujero Más bien Mujero Más bien Toti Tierra Toti Tierra Tóhó 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 Oriéntal Tóhó Oriéntal Heенным Heime Aero Tóhé Póhó Bashed Haze Debió Æo Tóhé Póhó enorme 巨大 enorme 印象的 impresionante 印象的 impresionante 土地 土地 tierra 東方 東方 oriental 紳士 紳士 hidalgo 楽しい 楽しい agradable 航空会社 航空会社 aerolinea 当然 当然 debido tap tap grifo 期待する 期待する esperar 巨大 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 enorme 印象的 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 impresionante 土地 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 東方 oriental 東方 oriental 東方 oriental 紳士 hidalgo 紳士 hidalgo 楽しい agradable 楽しい agradable 楽しい agradable 航空会社 aerolinea 航空会社 aerolinea 当然 debido 当然 debido 当然 debido タップ グリフォ タップ グリフォ 期待する ヘスペラル 期待する ヘスペラル 巨大 エノルメ 巨大 エノルメ 巨大 エノルメ 印象的 インプレッショナンテ 印象的 インプレッショナンテ 海岸 コスタ 海岸 コスタ どちらでもない ninguno どちらでもない ninguno 草 hierba 草 hierba 海洋 océano 海洋 océano 羊 obeja 羊 obeja カレンダー カレンダリオ カレンダー カレンダリオ 神 Dios 神 Dios 再利用 reutilizar 再利用 再利用 reutilizar Wonder preguntarse wonder preguntarse 欠点 culpa 欠点 culpa 海岸 海岸 costa ¿Dóちらでもない? ¿Dóちらでもない? Ninguno ¿Quesa? 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 Dios Reutilizar Preguntarse Preguntarse Culpa 海岸 Costa Doちらでもない Ninguno Doちらでもない Ninguno 草 Hierba 草 Hierba 海洋 Hoseano 海洋 Hoseano 羊 Hosea Hosea Calender Calendario Calender Calendario Kami Dios Kami Dios Sairiou Reutilizar Sairiou Reutilizar Wanda Wanda Preguntarse Wanda Preguntarse Ketan Ketan Kulpa Ketan Kulpa Yujou Amistad Yujou Amistad Ocurrimon Ocurrimono Regalo Dorioku Esfuerzo Dorioku Esfuerzo Shouziki Honestidad Shouziki Honestidad TACARA TESORO TACARA TESORO TRABUL PROBLEMA TRABUL PROBLEMA SHOUJIKI NA TOKORO HONESTO SHOUJIKI NA TOKORO HONESTO SMARTO INTELIGENTE SMARTO INTELIGENTE PRO SOPLO PRO SOPLO NOCK GOLPE NOCK GOLPE EUJOY EUJOY AMISTAD OCURRIMONO OCURRIMONO REGALO REGALO DORIOKU DORIOKU ESFUERZO SHOUJIKI SHOUJIKI HONESTIDAD TAKARA 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 TESORO TESORO TRABUL 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 PROBLEMA SHOUJIKI NA TOKORO SHOUJIKI NA TOKORO SHOUJIKI NA TOKORO SHOUJIKI NA TOKORO HONESTO SMARTO 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 INTELIGENTE PRO 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 SOPLO NOCK 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 GOLPE EUJOY AMISTAD EUJOY AMISTAD AMISTAD OCURRIMONO REGALO REGALO OCURRIMONO REGALO REGALO DORIOKU ESFUERZO DORIOKU ESFUERZO SHOUJIKI HONESTIDAD SHOUJIKI HONESTIDAD TAKARA TESORO TAKARA TESORO TESORO TROUBLE TROBLE PROBLEMA TROUBLE PROBLEMA PROBLEMA SHOUJIKI NA TOKORO HONESTO SHOUJIKI NA TOKORO HONESTO HONESTO SMARTO INTELIGENTE スマート インテリジェンテ ブロー そplo ブロー そplo ノック ゴルペ ノック ゴルペ 魂 alma 魂 alma どうよ trastornado どうよ trastornado 許す perdonar 許す perdonar 心臓 corazón 心臓 corazón 問題 importar 問題 importar すごい increíble すごい increíble 人間 humano 人間 humano km 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 Area Zona Area Zona Khórió Toshita Solitario Khórió Toshita Solitario Tamaşí Tamaşí Alma Doğyó Doğyó Trastornado Yurus Yurus Perdonar Sinzó Sinzó Corazón Mondai Mondai Importar Súgói 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 Increíble Níngén 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 Umano Kíló 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 Zona Zona Khóriyó Toshita Khóriyó Toshita Solitario Tamashii, alma, tamashii, alma, doyou, trastornado, doyou, trastornado, yurusu, perdonar, yurusu, perdonar, 心臓, corazón,心臓, corazón, 問題, importar,問題, importar, すごい, increíble,すごい, increíble, 人間, humano,人間, humano, kilometro, 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 area, zona, area, zona, sólitario, 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 塗りつぶし, genar, 沈黙, silencio, 沈黙, silencio, 谷, valle, tani, valle, type, tipo, type, tipo, geno, geno, idioma, geno, idioma, meta, metro, 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 ほうぼくする パセル ほうぼくする パセル と思う suponer と思う suponer 領域 領域 resultado nuriつぶし 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 genar chinkmoku chinkmoku silencio tan 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 Valle, type, type, tipo, gengo, gengo, idioma, meter, metro, 応募する,応募する, Pacer,と思う,と思う, Suponer,領域, región,領域, región, 結果, resultado,結果, resultado, 塗りつぶし, genar,塗りつぶし, genar, 沈黙, silencio,沈黙, silencio, 谷, valle, tani, valle, type, tipo, type, tipo, gengo, idioma, gengo, idioma, meter, metro, meter, metro, 放牧する, Pacer,放牧する, Pacer, と思う, Suponer,と思う, Suponer, handsome, hermoso, handsome, hermoso, hiokuna, fértil, hiokuna, fértil, したがって, por lo tanto,したがって, por lo tanto, 休暇, vacaciones,休暇, vacaciones, 組織, organización,組織, organización, 傷つける, herir,傷つける, herir, 全体, todo,全体, todo, ジャンプ, saltar, jump, saltar, count, contar, count, contar, じゃあ, tarro,じゃあ, tarro, handsome, 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 hermoso, hiokuna, hiokuna, fértil,したがって,したがって, por lo tanto,休暇,休暇, vacaciones, 組織,組織, organización,傷つける,傷つける, herir,全体,全体, todo, jump, 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 saltar, count, 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 contar,じゃあ,じゃあ, tarro, handsome, hermoso, handsome, hermoso, hiokuna, fértil, hiokuna, fértil, hiokuna, fértil, vacaciones, 組織, organización, 組織, organización, 傷つける, herir,傷つける, herir, 傷つける, herir, 傷つける, herir, 全体, todo,全体, todo, Jump, saltar Jump, saltar Count, contar Count, contar Ya, tarro Ya, tarro Fusegu, evitar Fusegu, evitar Cagami, espejo Cagami, espejo Recha, entrenar Recha, entrenar Half, mitad Half, mitad Sensoo, guerra Sensoo, guerra Sihanki, trimestre Sihanki, trimestre Oari, fin Oari, fin Atsukau, tratar Atsukau, tratar Sinjiru, creer Sinjiru, creer Yurei, fantasma Yurei, fantasma Fusegu Fusegu Evitar Cagami 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 Espejo Recha, recha Recha Entrenar Half, half 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 Mita Sensoo, sensoo Guerra Trimestre Fin Tratar Tratar Creer Yurrei Fantasma Evitar Fsegu Evitar Cagami Espejo Cagami Espejo Leischa Entrenar Leischa Entrenar Haafu Mitad Haafu Mitad Senso Guerra Senso Guerra Sihanki Tri Mestre Sihanki Tri Mestre Oari Fin Oari Fin Atsukau Tratar Atsukau Tratar Sinjir Sinjiru Creer Sinjiru Creer Yurei Fantasma Yurei Fantasma Trig Tri Trig Truco Trig Truco Truco Tric Tric Truco Tric 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 celebrar, ibau, celebrar, irai, yaque, irai, yaque, style, estilo, style, estilo, dentuotekina, tradicional, dentuotekina, tradicional, seecho, crecimiento, seecho, crecimiento, ignore, horar, ignore, horar, save, no, occidental, save, no, occidental, begin, empezar, begin, empezar, truco,収穫,収穫, cosecha, ibau, ibau, celebrar, irai, irai, yaque, style, style, estilo, dentuotekina, dentuotekina, tradicional, seecho, seecho, crecimiento, ignore, ignore, horror, save, no, save, no, save, no, occidental, begin, 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 empezar, trick, truco, trick, truco, turck, truco, 収穫, cosecha,収穫, cosecha,品, cosecha, 以来 役 以来 役 以来 役 スタイル estilo スタイル estilo 伝統的な tradicional 伝統的な tradicional 生长 育�但 成長 育嬛 絰壁 御衣 а 背分 を充ด Begin. Empezar. Begin. Empezar. Kouzui. Inundar. Kouzui. Inundar. Saygai. Desastre. Saygai. Desastre. Dishin. Terremoto. Dishin. Terremoto. Kaze. Viento. Kaze. Viento. Sore demo. Todavia. Sore demo. Todavia. Hai. Ceniza. Hai. Ceniza. Haakai suru. Destruir. Haakai suru. Destruir. Funka suru. Estallar. Funka suru. Estallar. Arashi. Tormenta. Arashi. Tormenta. Dinar. Cena. Dinar. Cena. Kouzui. 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 Ynundar. Saigai. Saygai. Saigai. Desastre. Disastre. Dishin. Dishin. Terremoto Viento Todavía Ceniza Destruir Estallar Tormenta Dinar Cena Inundar Caigai Desastre Caigai Desastre Dishin Terremoto Dishin Terremoto Kaze Viento Kaze Viento それでも Todavía それでも Todavía 灰 Ceniza 灰 Ceniza 灰 破壊する Destruir 破壊する Destruir Funkaする Estallar Funkaする Estallar Funkaする Estallar Arashi Tormenta Arashi Tormenta Tormenta Dinar Cena Dinar Cena Dinar Naivu Dentro Naivu Dentro Umecomu Enterrar Umecomu Enterrar O nozoku Excepto O nozoku Excepto Denti Bateria Denti Bateria Zizendantai Caridad Zizendantai Caridad Monster Monsta Monstruo Monsta Monstruo Completo Completar 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 Mirai Futuro Mirai Futuro Tukareta Cansado Tukareta Cansado Cansado Conducir Drive Conducir Naivu Naivu Dentro Umecomu Umecomu Enterrar O nozoku O nozoku O nozoku Excepto Denti 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 Bateria Zizendantai Zizendantai Caridad Monster Monster Monstruo Completo Monstruo Completo 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 Mirai Mirai Futuro She Ters So indicar Stop Or Nozoku Umecomu. Enterrar. Umecomu. Enterrar. O nozoku. Excepto. O nozoku. Excepto. 電池. Bateria.電池. Bateria. 自然団体. Caridad. 自然団体. Caridad. Monster. Monstruo. Monster. Monstruo. Complito. Completar. Complito. Completar. Mirai. Futuro. Mirai. Futuro. 疲れた. Cansado. 疲れた. Cansado. Drive. Conducir. Drive. Conducir. Cancacu. Sentido. Cancacu. Sentido. Sokudo. Velocidad. Sokudo. Velocidad. Osu. Empujar. Osu. Empujar. Check. Check. Comprobar. Check. Comprobar. Cost. 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 翼. A-la.翼. A-la. システム. System. 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 支払う. Paga. 支払う. Paga. 正規. Siglo. 正規. Siglo. 行為. Hacto. 行為. Hacto. 感覚. 感覚. sentido. 速度. 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 速度.速度. 翼 腹 システム システム システマ 支払う 支払う パガ 正規 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 シグロ コーイ コーイ アクト 感覚 感覚 センティド 感覚 センティド 速度 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 オス 押す 若 押す 若 縶 キック コンプロバ thirteen セック コンプロバ整 Cost 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 Tuzbasa A la Tuzbasa A la Sistema 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 Paga Si hara u Paga Seiki Siglo Seiki Siglo Koui Hakuto Koui Hakuto Secai Mundo Secai Mundo Hito kuchi Mordedura Hito kuchi Mordedura Tsukuru Hacer Tsukuru Hacer No nakade Entre No nakade Entre Kodai no Antiguo Kodai no Antiguo Kikai Maki na Kikai Maki na Sokutei suru Medida Sokutei suru Medida Sinpi Sinpi Misterio Sinpi Misterio Tanjunna Sencillo Tanjunna Sencillo Haka Tumba Haka Tumba Secai 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 Mundo Hito kuchi Hito kuchi Hito kuchi Mordedura Tsukuru 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 Hacer No nakade No nakade Entre Kodai no Kodai no Kodai no Kodai no Kodai no Antiguo Kikai 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 Maki na Sokutei suru Sokutei suru Medida Sinpi 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 Misterio Tanjunna 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 Sencillo Haka Haka Tumba Secai Secai Mundo Secai Mundo Secai Hito kuchi Mordedura Hito kuchi Mordedura Mordedura Tsukuru Hacer Tsukuru Hacer Hacer No nakade Hentry Hentry No nakade Hentry Kodai no Kodai no Antiguo Kodai no Antiguo Antiguo Kikai Maki na Kikai Maki na 測定する medida 測定する medida 神秘 ミステリオ 神秘 ミステリオ 単純な sencillo 単純な sencillo 墓 墓 墓 墓 ツール herramienta ツール herramienta 貴重な valioso 貴重な valioso renga ladrillo renga ladrillo 天皇 emperador 天皇 emperador tráfico 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 文ツー 友達 amigo por correspondencia 文ツー amigo por correspondencia jet jet chorro jet chorro zoom enfocar zoom enfocar 遅れ 遅れ retraso 遅れ retraso ni ni 向かって hacia ni 向かって hacia ツール ツール herramienta 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 貴重な 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 valioso tráfico 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 文ツー 友達 文ツー 友達 amigo por correspondencia jet jet chorro zoom 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 enfocar 遅れ 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 retraso ni 向かって ni 向かって hacia ツール herramienta ツール ツール herramienta 貴重な valioso 貴重な valioso レンガ ladrillo レンガ ladrillo 天王 emperador 天王 emperador traffic 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 文ツー 友達 amigo por correspondencia 文ツー 友達 amigo por correspondencia jet chorro jet chorro zoom zoom enfocar zoom enfocar zoom enfocar ocure retraso ocure retraso ocure ni 向かって hacia ni 向かって hacia piramid piramid piramide piramid 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 piramide sotono exterior sotono exterior Exterior. 空港. Aeropuerto. 空港. Aeropuerto. Super. 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 Posso. Pavimentar. Posso. Pavimentar. Honki. Serio. Honki. Serio. 挨拶. Saludar. 挨拶. Saludar. 増加する. Incrementar. 増加する. Incrementar. まだ. Todavía. まだ. Todavía. 高価な. Costoso. costoso. Cócana. Costoso. Piramidto. Piramidto. Pirámide. Sótano. Sótano. Exterior. 空港. 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 Aeropuerto. Super. 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 Posso. Posso. Pavimentar. Honki. Honki. Serio. 挨拶. 挨拶. Saludar. 増加する. 増加する. Incrementar. Mada. 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 Todavía. Cócana. 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 Costoso. Piramidto. Pirámide. Piramidto. Pirámide. Sotano. Sotano. Exterior. Sotano. Exterior. Kūkou. Aeropuerto. Kūkou. Aeropuerto. Zūpa. Súper. Zūpa. Súper. Súper. Possoo. Pavimentar. Possoo. Pavimentar. Honki. Serio. Honki. Serio. Aishat. Saludar. Aishat. Saludar. Zouka. Seru. Inkrementar. Zouka. Seru. Inkrementar. Mada. Todavía. Mada. Todavía. Cócana. Cócoso. Cócana. Cócoso. Shippai shimasu. Fajar. Shippai shimasu. Fajar. Bunka. Kultura. Bunka. Kultura. Sabishi. Solitario. Sabishi. Solitario. Steeru. Steeru. Robar. Steeru. Robar. Chicken. Pollo. Chicken. Pollo. Kampekina. Perfecto. Kampekina. Perfecto. Kizuku. Darse cuenta de. Kizuku. Darse cuenta de. Dochira ka. Ya sea. Dochira ka. Ya sea. Danga. A pesar de que. Danga. A pesar de que. Ude. Brazo. Ude. Brazo. Shippai shimasu. Shippai shimasu. Fajar. Bunka. Bunka. Kultura. Kultura. Sabishi. Sabishi. Solitario. Steeru. Steeru. Robar. Chicken. Chicken. Pollo. Kampekina. 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 Perfecto. Kizuku. 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 Darse cuenta de. Dochira ka. Dochira ka. Kizuku. Ya sea. Danga. Danga. Kizuku. Brazo. Shippai shimasu. Fallar. Shippai shimasu. Fallar. Bunka. Kultura. Bunka. Kultura. Sabishi. Solitario. Sabishi. Solitario. Stihiru. Robar. Stihiru. Robar. Chikin. Pollo. Chikin. Pollo. Kampekina. Perfecto. Kampekina. Perfecto. Kizuku. Darse cuenta de. Kizuku. Darse cuenta de. ¿Dóchira que? Ya sea. ¿Dóchira que? Ya sea. ¿Danga? ¿A pesar de qué? ¿Danga? ¿A pesar de qué? ¿Ude? ¿Brazo? ¿Ude? ¿Brazo? ¿Glindo? Ciego. ¿Glindo? Ciego. ¿Coach? ¿Entrenador? ¿Coach? ¿Entrenador? ¿Hókó? ¿Dirección? ¿Hókó? ¿Dirección? ¿Guá? ¿Guía? ¿Guá? ¿Guía? ¿Sousa? ¿Operación? ¿Sósa? ¿Operación? ¿Póru? ¿Polo? ¿Póru? ¿Polo? ¿Pávar? ¿Poder? ¿Pávar? ¿Poder? ¿Rúto? ¿Rúta? ¿Rúto? ¿Rúta? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Eatán? ¿AS compas? ¿Es no hay burrito? ¿Ah? ¿Ay no? ¿No hay...? ¿Quít vemos? ¿Qué es lo que ya seuruen? ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Quién tenemos lo que clicked? ¿Tú lo que les intereses de? ¿Ya? Entrenador. Hóhkó. Hóhkó. Dirección. Guaido. Guaido. Guía. Sousa. Sousa. Operación. Póru. 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 Power. Power. Poder. Rúto. Rúto. Rúta. Series. Series. Serie. 失う. Usinau. Usinau. Perder. Grind. Ciego. Grind. Ciego. Coch. Coch. Entrenador. Coch. Entrenador. Hóhkó. Dirección. Hóhkó. Dirección. Kaido. Guía. 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 Sousa. Operación. Sousa. Operación. Póru. Pólo. Póru. Pólo. Power. Poder. Power. Poder. Rúto. Rúta. Rúto. Rúta. Series. Serie. Series. Serie. Ushinau. Perder. Ushinau. Perder. Tehán. Suru. Sugerir. Tehán. Suru. Sugerir. Cookie. Gadgeta. Cookie. Gadgeta. Merry. Alegre. Merry. Alegre. Diamond. Diamante. Diamond. Diamante. Dakedo. Aunque. Dakedo. Aunque. Kira-kira. Centelleo. Kira-kira. Centelleo. Summit. Summit. Cumbre. Summit. Cumbre. Drum. Tambor. Drum. Tambor. 本当に. Verdaderamente. 本当に. Verdaderamente. 再会. Reunion. 再会. Reunion. Tehán. Tehán. Suru. Tehán. Suru. Sugerir. Cookie. Cookie. Gadgeta. Merry. Merry. Alegre. Diamond. 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 Diamante. Dakedo. Dakedo. Aunque. Kira-kira. Kira-kira. Centelleo. Summit. 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 Cumbre. Drum. 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 Dumb. Tambor. 本当に. 本当に. Verdaderamente. 再会. 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 Reunión 提案する Sugerir 提案する Sugerir Cookie Gadgeta Cookie Gadgeta Merry Alegre Merry Alegre Diamante Diamante Dakedo Aunque Kira-kira Centelleo Kira-kira Centelleo Summit Cumbre Summit Cumbre Dram Dram Tambor Dram Tambor 本当に verdaderamente 本当に verdaderamente 再会 reunión 再会 reunión 分ける separar 分ける separar さ diferencia さ diferencia 障害者 minusválido 障害者 minusválido 制服する conquistar 制服する conquistar しんし inmersión しんし inmersión 最愛の hamado 最愛の hamado mini key feo 馬 caballo 馬 caballo 馬 caballo 技術 tecnol tecnología 技術 tecnol slow lento slow lento Separar Diferencia Minus válido Conquistar Inmersión Amado Minus válido Feo 馬 馬 Caballo 技術 技術 Tecnología Slow Slow Lento Vakiru Separar Vakiru Separar Sa Diferencia Sa Diferencia Salga Minus válido Salga Minus válido Seifu Suru Conquistar Seifu Suru Conquistar Shinshi Inmersión Shinshi Inmersión Saino Hamado Saino Hamado Minuki Feo Minuki Feo Uma Caballo Uma Caballo Gijitsu Tecnología Gijitsu Tecnología Slow Lento Slow Lento Cascoy Intelligente Cascoy Intelligente Wide Amplio Wide Amplio 電話 Telefono 電話 Telefono No Cerebro No Cerebro Short Short Corto Short Corto Corto Koukan Intercambiar Koukan Intercambiar Hoton do nai Apenas Hoton do nai Apenas Namari Dirigir Namari Dirigir Koukashiru Permitir Koukashiru Permitir Miujishan Muziko 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 Kashikoi Kashikoi 거예요 Apenas Inteligente Wido Muziko Midi Muziko Amplio Muziko 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 Antenu Telefono. No. Cerebro. Short. Short. Corto. 交換. Intercambiar. ほとんどない. Apenas. 鉛. Dirigir. 許可する. Permitir. Musician. Musician. Músico. Cascoy. Inteligente. Cascoy. Inteligente. White. Amplio. White. Amplio. 電話. Telefono.電話. Telefono. No. Cerebro. No. Cerebro. Short. 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 交換. Intercambiar.交換. Intercambiar. ほとんどない. Apenas. ほとんどない. Apenas. 鉛. Dirigir. 鉛. Dirigir. 許可する. Permitir. 許可する. Permitir. Musician. 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 Oconau. Realizar. Oconau. Realizar. Comi. Desperdicios. Comi. Desperdicios. Pairoto. Piloto. Pairoto. Pairoto. Piloto. Care. Cuidado. Care. Cuidado. 独立. Independencia. 独立. Independencia. になる. Volverse. になる. Volverse. Contest. Concurso. Contest. Concurso. Fellowship. Compañerismo. Fellowship. Compañerismo. 音声. Voz. 音声. Voz. 聖歌体. Coro. 聖歌体. Coro. Oconau. 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 Realizar. Comi. 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 Desperdicios. Pairoto. Pairoto. Piloto. Care. Care. Cuidado. 独立. 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 Independencia. になる. 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 Volverse. Contesto. 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 Concurso. Fellowship. Fellowship. Compañerismo. Onse. 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 Voz. Seicatai. 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 Coro. Oconau. Realizar. Oconau. Realizar. Comi. Desperdicios. Comi. Desperdicios. Comi. Desperdicios. Pairoto. Piloto. Pairoto. Piloto. Cuidado. 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 Tocuritsu. Independencia. Tocuritsu. Independencia. Niなる. Volverse. Niなる. Volverse. Contesto. Concurso. Contesto. Concurso. Fellowship. Compañerismo. Fellowship. Compañerismo. Fellowship. Compañerismo. Onse. Voz. Onse. Voz. Seicatai. Seicatai. Coro. Seicatai. Coro. Hazukashi. Avergonzado. Hazukashi. Avergonzado. Gönxiu. Multitud. Gönxiu. Multitud. Minus. 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 Cento. Centavo. Cento. Centavo. Bengosi. Abogado. Bengosi. Abogado. Heavy. Pesado. Heavy. Pesado. Communication. Comunicación. 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 Desktop. Escritorio. Desktop. Escritorio. Web. Website. City of Web. Website. City of Web. Website. City of Web. Manga. Comunic. Manga. Comunic. Manga. Comunic.恥ずかしい.恥ずかしい. Avergonzado. Gönxiu. 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 Multitud. Minus. 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 Cento. Cento. Centavo. Centavo. Bengosi. 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 Abogado. Heavy. 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 Pesado. Communication. Comunicación. Comunicación. Desktop. Desktop. Escritorio. Web. Website. 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 City of Web. Manga. 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 Comunicación. 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 恥ずかしい. Avergonzado.恥ずかしい. Avergonzado. Gönxiu. Multitud. Gönxiu. Multitud. Minus. Menos. Minus. Menos. Cento. Centavo. Centavo. Cento. Centavo. Vengosi. Abogado. Vengosi. Abogado. Heavy. Pesado. Heavy. Pesado. Cómo. Communication. Comunicación. 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 Desktop. Escritorio. Desktop. Escritorio. Web site Sitio web Manga Comic Portable 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 Mail Milla Milla Diet 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 100万 Million 100万 Million 優秀な Excelente 優秀な Excelente 劇場 Teatro 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 Desaparecer 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 文 文 Frase 文 Frase Paint Pintar Paint Pintar 事務所 Oficina 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 Poe Potable Portable 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 Mail 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 Milla Dieta Dieta 100万 Million Excelente Teatro Teatro Desaparecer Frase Paint Paint Pint Pintar Jimusho Jimusho Oficina Portable Portatil Portable Portable Portatil Mile Milla Mile Milla Dieta 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 100 100 Milla 100 Milla Milla Yessu Yessu Excelente Yessu 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 Su gata o quesu. Desaparecer. Su gata o quesu. Desaparecer. Bun. Frase. Bun. Frase. Peinto. Pintar. Peinto. Pintar. Jimusho. Oficina. Jimusho. Oficina. Sukunai. Pocos. Sukunai. Pocos. Hagaki. Tarjeta postal. Hagaki. Tarjeta postal. Keuken. Experiencia. Keuken. Experiencia. Yogoreta. Sucio. Yogoreta. Sucio. Miru. Ver. Miru. Ver. Katshoku. Marron. Katshoku. Marron. Si na gara. Mientras. Si na gara. Mientras. Enpitsu. Lápiz. Enpitsu. Lápiz. Motion. Movimiento. Motion. Movimiento. Ficcion. 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 Sukunai. Sukunai. Pocos. Hagaki. Hagaki. Pocos. Tarjeta postal. Keken. 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 Experiencia. Yogoreta. Yogoreta. Sucio. Miru. Miru. Ver. Katshoku. 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 Marron. Si na gara. Si na gara. Mientras. Enpitsu. Enpitsu. Lápiz. Lápiz. Móson. 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 Movimiento. Ficcion. 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 Sukunai. Pocos. Sukunai. Pocos. Hagaki. Hagaki. Tarjeta postal. Hagaki. Tarjeta postal. Keken. Experiencia. Keken. Experiencia. Yogoreta. Sucio. Yogoreta. Sucio. Miru. Ver. Miru. Ver. Miru. Ver. Katshoku. Marron. Katshoku. Marron. Katshoku. Marron. Psu. twist. Enpitsu. Móon. Móon. Móvimiento. Moesion. Móon. Móvimiento. Móvimiento. Móon. Móvimiento. Ficcion. 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 Sibó Gordo Sibó Gordo Enverrope Sobre Enverrope Sobre ELAVU ESCOGER ELAVU ESCOGER MAGAZIN REVISTA MAGAZIN REVISTA CYCLE 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 TOSIÓCAN BIBLIOTECA TOSIÓCAN BIBLIOTECA EQUI ESTACIÓN EQUI ESTACIÓN PIANISTO PIANISTA PIANISTO PIANISTA AGARU SUBIR AGARU SUBIR CYCLE 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 FORMAR SIBO 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 GORDO ENVERROPE 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 SOBRE ELAVU 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 ESCOGER MAGAZIN MAGAZIN REVISTA CYCLE 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 TOSIÓCAN TOSIÓCAN BIBLIOTECA EQUI 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 ESTACIÓN PIANISTO PIANISTO PIANISTA AGARU 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 SUBIR CYCLE CYCLE AGARU SUBIR CYCLE 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 ENVERROPE Sobre Envelope Sobre Escojer Escojer Magazine Revista Magazine Revista Cycle 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 Toshio Kan Biblioteca Toshio Kan Biblioteca Eki Estación Eki Estación Pianisto Pianista Pianisto Pianista Agar Subir Agar Subir Katachi Formar Katachi Formar Genin Genin Por qué Genin Por qué Kumo Nube Kumo Nube Genzai Corriente Genzai Corriente Nampono Nampono Del Sur Nampono Del Sur Speech Habla Speech Habla Habla Tóboe Tóboe Aullido Tóboe Aullido Tóboe Avenue Avenida Avenue Avenida Avenue Avenida Naciona 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 Mono Objeto Mono Objeto Objeto Popcorn Palomitas Palomitas de maíz Popcorn Palomitas de maíz Genin 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 Por qué Kumo Kumo Nube Genzai Genzai Corriente Nampono 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 Del Sur Speech Speech Habla Tóboe 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 Aullido Avenue 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 Avenida Genkoku no Genkoku no Genkoku no Nacional Mono 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 Objeto Popcorn 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 Palomitas Palomitas de maíz Genin Genin Por qué Genin Por qué Por qué Kumo Nube Kumo Nube Kumo Genzai Corriente Genzai Corriente Nampono Nampono Del Sur Nampono Del Sur Nampono Speech Habla Speech Habla Habla Tóboe Aullido Tóboe Aullido Avenue Avenue Venyu Avenue Avenida Zenkoku no Nacional Zenkoku no Nacional Mother Objeto Objeto Popcorn Palomitas de maíz Popcorn Palomitas de maíz Co天的な Clásico Co天的な Clásico Pacífic Pacífico 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 Studio Estudio Studio Estudio Cita Cita Set知 Suelo Set知 Suelo 特殊 Especial 特殊 Especial 平均 Promedio Just Ego Estudio Cita Contaminar. Ocienする. Contaminar. 報告書. Informe. 報告書. Informe. 古典的な. 古典的な. Classico Pacific. Pacific. Pacifico. Studio. Studio. Estudio. 約束. 約束. FIPA. 設置. 設置. 地下. 特殊. 特殊. Especial. 平均. 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 promedio. 温度. 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 temperatura. 汚染する. 汚染する. Contaminar. 報告書. 報告書. Informe. 古典的な. Classico. 古典的な. Classico. パシフィック. 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 パシフィコ. スタジオ. エストディオ. スタジオ. エストディオ. 約束. Cita. 約束. Cita. 設置. 設置. suelo. 設置. suelo. 特殊. especial. 特殊. especial. 平均. 平均. promedio. 平均. promedio. 温度. temperatura. 温度. temperatura. 汚染する. コンタミナー. 汚染する. コンタミナー. 報告書. informe. informe. 報告書. informe. 氷. コーリ. ジェロ. 氷. ジェロ. 溶ける. derretir. 溶ける. derretir. rapid. 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 rápido. 雨. lluvia. 雨. lluvia. ika. abajo. ika. abajo. moyasu. quemar. moyasu. quemar. 飛行. clima. 飛行. clima. 効果. efecto. 効果. efecto. level. nivel. level. nivel. 作物. produce. 作物. produce. 氷. 氷. ジェロ. 溶ける. 溶ける. derretir. rápido. rápido. 雨. 雨. lluvia. ika. ika. abajo. moyasu. moyasu. quemar. 飛行. 飛行. clima. 効果. 効果. efekt. efekt. level. nivel. 作物. 作物. produce. Coori Jelo Coori Jelo Toける Derretir Toける Derretir Rapid Rapido Rapid Rapido Ame Lluvia Ame Lluvia Ika Abajo Ika Abajo Moyasu Quemar Moyasu Quemar Hicou Clima Hicou Clima Kouka Efecto Kouka Efecto Level Nivel Level Nivel Nivel Difí Difícil Niso Niso A lo largo Niso Te A lo largo Saifu Villetera Saifu Villetera Strike Strike Huelga Strike Huelga Himemasu Decidir Himemasu Decidir Koukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukouk Bajo Bajo Difícil A lo largo Bajo Bajo Strike Huelga Decidir Corso Corso Voto Vote Umi Mar 眠っている 眠っている dormido 低い bajo 低い bajo 難しい difícil 難しい difícil に沿って a lo largo に沿って a lo largo 財布 ビジェテラ 財布 ビジェテラ ストライク huelga ストライク huelga 決めます 決めます decidir 決めます decidir コース curso コース curso Voto Vote Voto Vote Umi Mar Umi Mar Nemu te ilu Dormido Nemu te ilu Dormido Ni Sobre Sobre Mokusei De madera Mokusei De madera Shinku Lavabo Shinku Lavabo Tobicomu Bucear Tobicomu Bucear Gin Plata Gin Plata Garasu Vaso Garasu Vaso Energía 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 Van Van Ventilador Van Ventilador Ventilador Soosu Fuente Soosu Fuente Yosei Hada Yosei Hada Ni Ni Mi Sobri Sobri Mokusei 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 De madera Final Shinku Sincu Shinku Lavabo Tobicomu 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 Mokusei GIN PLATA GARAS VASO ENERGÍ ENERGÍA FAN VENTILADOR SAUCE FUENTE SAUCE HADA NI SOBRE MOCSE DE MADERA MOCSE DE MADERA SINK LABABO SINK LABABO TOBICOMU BUCEAR TOBICOMU BUCEAR GIN PLATA GIN PLATA GARAS GARASU VASO GARASU VASO ENERGÍ ENERGÍA 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 FAN FAN VENTILADOR FAN VENTILADOR SAUCE SAUCE FUENTE SAUCE FUENTE YOUSEI YOUSEI HADA YOUSEI HADA MONOGATARI QUENTO MONOGATARI QUENTO OWNER PROPIETARIO OWNER PROPIETARIO UN SUERTE UN SUERTE KO FILA KO FILA SHITTO CELOS SHITTO CELOS KITA NORTE KITA NORTE GREE GRIS GREE GRIS KENKIN EFECTIVO KENKIN EFECTIVO CADENA CADENA JICO ACCIDENTE JICO ACCIDENTE MONOGATARI MONOGATARI QUENTO OWNER OWNER PROPIETARIO UN UN SUERTE SUERTE KO FILA SHITTO SHITTO CELOS KITA KITA NORTE NORTE CREE CREE GREE GRIS KENKIN KENKIN EFECTIVO KENKIN 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 ACCIDENTE KENKIN 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 Propietario, owner, propietario. Un, suerte, un, suerte. Kou, fila, kou, fila. Sitto, celos. Kita, norte. Kuree, gris. Kuree, gris. Genkin, efectivo. Cusari, cadena. Kusari, cadena. Jiko, accidente. Jiko, accidente. Modoru, regreso. Modoru, regreso. Kanning, engañar. Kanning, engañar. Caybanso, corte. Caybanso, corte. Mind, mente. Mind, mente. 発見. Descubrir. 発見. Descubrir. 発見. Descubrir. 説明する. Explique. 説明する. Explique. 説明する. Explique. 科学的な. científico. 科学的な. científico. 科学的な. científico. 実験. experimentar. experimentar. 目的. Propósito. 目的. Propósito. どこかに. algún lado. どこかに. どこかに. algún lado. 戻る. プロポósito. 目的. プロポósito. どこかに. 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 プロポーション. プロポーション. カンニング. 払い. 裁判所. ヨンパニング. 裁判所. ん. ミンド. 免'. months. メンテ. 発見. 発見. Descubrir Sezmeyする Explique Científico Experimentar Mocu teki Proposito Algún lado Regreso Regreso Cangu Engañar Cangu Engañar Corte Cajaban shu Corte Corte Mindo Mente Mindo Mente Mindo Mente 説明する explique 科学的な científico 科学的な científico 実験 experimentar 実験 experimentar 目的 propósito 目的 propósito どこかに algún lado どこかに algún lado 白鳥 cisne 白鳥 cisne 濡れている mojado 濡れている mojado 泥棒 ladrón 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 裁判官 juez 裁判官 juez 残念 lástima 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 yaqu hornear yaqu hornear sincena fresco fresco sincena fresco 持続 持続する continuar 持続する continuar 突然 repentino 突然 repentino 呼吸 呼吸 する respirar 呼吸 する respirar 白鳥 白鳥 cizne 濡れている 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 mojado 泥棒 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 ladrón 裁判官 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 juez hornear hornear sincena 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 fresco 持続する 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 continuar 突然 突然 repentino 呼吸 する 呼吸 する respirar 白鳥 cizne 白鳥 cizne 濡れている mojado 濡れている mojado 泥棒 ladrón ladrón drobó ladrón 裁判官 juez 裁判官 juez 残念 lástima 残念 lástima horn jacu hornear jacu hornear sincena, fresco, sincena, fresco 持続する, continuar,持続する, continuar 突然, repentino,突然, repentino 呼吸する, respirar,呼吸する, respirar 助言する, asesorar,助言する, asesorar coin, acuñar, coin, acuñar 同級生, compañera de clases 同級生, compañera de clases sa, señor, sa, señor kangaroo, kanguro, kangaroo, kanguro すでに, ya,すでに, ya 経由, via,経由, via ルーフ, techo, domiok, codicioso, domiok, codicioso title, título, title, título, title, título 助言する,助言する asesorar, coin, coin acuñar,同級生,同級生 compañera de clases sa, 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 señor kangaroo, kangaroo kangaroo,すでに,すでに ya, kéyu, 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 via, kéyu, via, lúfu, 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 techo, domiok, domiok, domiok codicioso codicioso title, title, title title, título, titulo 助言する, asesorar,助言する, asesorar cuin, acuñar, cuin, acuñar cuin, acuñar 同級生, compañera de clases 同級生, compañera de clases compañera de clases kangaroo, 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 kangaroo sudeni, ya, sudeni, ya, kéyu, via, kéyu, via, kéyu, via ルーフ 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 テチョ ドミヨク コディシオソ ドミヨク コディシオソ タイトル ティトロ タイトル ティトロ 今まで siempre 今まで siempre カフェ 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 スキー 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 ツロ パシロ ツロ パシロ メンバー miembro メンバー miembro ベーカリー パナデリア ベーカリー パナデリア 知恵 サビドリア 知恵 サビドリア 落ち着いた カルマ 落ち着いた カルマ 緊張する ネルビオソ 緊張する ネルビオソ カベ カベ パレッ カベ パレッ 今まで 今まで siempre カフェ 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 スキー 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 ツロ 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 パシロ メンバー 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 ベーカリー ベーカリー パナデリア 知恵 知恵 サビドリア 落ち着いた 落ち着いた カルマ 緊張する 緊張する ネルビオソ カベ 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 パレッ 今まで siempre 今まで siempre カフェ 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 スキー 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 ツロ ツロ pasillo ツロ pasillo メンバー ミェンバー 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 ベーカリー パナデリア Becari Panaderia Chie Sabiduria Chie Sabiduria Ochizuita Calma Ochizuita Calma Kinchou seru Nervioso Kinchou seru Nervioso Kabe Pared Kabe Pared Akarui Brillante Akarui Brillante Kanja Paciente Kanja Paciente Omoareru Parecer Omoareru Parecer Kémusho Prision Kémusho Prision Reto Tarifa Reto Tarifa Kuros Kruzar Kuros Kruzar Jijitsu 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 Hecho Kansha suru Apreciar Kansha suru Apreciar Apreciar Aghiru Pato Aghiru Pato Jiu Pistola Jiu Pistola Agarui 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 Kémusho Kémusho Pistola Prision Reto Reto Tarifa Kuros Kuros Kruzar Kruzar Jijitsu Kruzar Jijitsu 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 Hecho Kansha suru Kansha suru Kansha suru Kansha suru Apreciar Aghiru Aghiru Pato Jiu Jiu Pistola Akarui Brillante Akarui Brillante Brillante Kansha Kansha Paciente Kansha Paciente Omoareru Parecer Omoareru Parecer Kémusho Prision Kémusho Prision Deto Tarifa Deto Kuros Tarifa Kuros Kruzar Kuros Kruzar Kuros Jijitsu Hecho Kansha suru Apreciar Kansha suru Apreciar Apreciar Ahiru Pato Ahiru Pato Jiu Pistola Jiu Pistola Hata Bandera Hata Bandera Iken Opinión Iken Opinión Hayaku Con rapidez Hayaku Con rapidez Tashkani Ciertamente Tashkani Ciertamente Hatchi Eskotilla Hatchi Eskotilla Chichou Alcalde Chichou Alcalde Beiru Kampana Beiru Kampana Tame ni suru Mimar Tame ni suru Mimar Katsu Ganar Katsu Ganar Sonohoka Ademasu Sonohoka Ademasu Hata Hata Bandera Iken 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 Opinión Hayaku Hayaku Con rapidez Tashkani Tashkani Ciertamente Hatchi 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 Eskotilla Chichou Chichou Hatchi Alcalde Beiru Beiru Kampana Tame ni suru Tame ni suru Mimar Mimar Katsu Katsu Gana Sonohoka Sonohoka Hadeemasu Jata Bandera Jata Bandera 意見, opinión 早く, con rapidez 確かに, ciertamente 8, escotilla 8, escotilla 市長, alcalde 市長, alcalde ベル, campana ためにする みまる かつ ガナル かつ ガナル そのほか además そのほか además カーテン コーティナ カーテン コーティナ フットボール 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 嘘をつく メンティラ 嘘をつく メンティラ アヒルノコ Anadón Ahirnoko Anadón Helmeto Casco Helmeto Casco Mamoru Proteger Mamoru Proteger Pink Rosado Pink Rosado Dona Tokimo En Kualquier Momento Dona Tokimo En Kualquier Momento Eikyo Suru Afectar Eikyo Suru Afectar Lift Levantar Lift Levantar Cárten Cárten Cortina Fútbol 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 Anadón Helmeto 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 Cásco Mamoru 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 Proteger Pink Pink Rosado Dona Tokimo Dona Tokimo Dona Tokimo En Kualquier Momento Eikyo Suru Eikyo Suru Afectar Lift 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 Levantar Cárten Cortina Cárten Cortina Cárten Fútbol Cárten Tó Kajoké Jóu Cris Cárten 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 casco, helmet, casco mamoru, proteger, mamoru, proteger pink, rosado, pink, rosado どんなときも, en cualquier momento どんなときも, en cualquier momento 影響する, afectar 影響する, afectar lift, levantar lift, levantar lift, levantar exercovich lift 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 lift